Participan en el clásico Javier Rosique, número 1, Carl 14, del Rancho Las Gavias, Martín Hernández Bautista, número 2, Conquest, de cuadra Chilano, Alejandro Gómez, número 3, Testa Rosa, de Rancho Amecameca, Juan Carlos García, número 4, Chicks Love Curls, de cuadra Díaz de León, Paul Rodríguez, número 5, Tempting Splash Dash, de cuadra Zamarrero, Rogelio Sáenz, número 6, Vivas Sweet Yes, de Rancho Las Gaviotas, Mario Alberto López, número 7, Yet La Joya Blue, de cuadra Zamarrero, Yair Baez, y número 8, Grande Tiempo, del Rancho Humilde, José Ambrosio, el clásico Javier Rosique, arranca en 8 minutos, en la primera penta de hoy, con 13.633 pesos acumulados. Arranca el clásico Javier Rosique, Carl 14, número 1, de inmediato por el riel, viene avanzando, el número 7, Yet La Joya Blue, por el lado exterior, y entre ejemplares, el número 4, Chicks Love Curls, es el número 7, el ganador, 5 ganador, de cuadra Zamarrero, Guadalupe, ¿no?, así llegan. ¡Vamos! Conquistando el sexto clásico Javier Rosique para Bicchini, en el círculo de ganadores, número 5, Tempting Splash Dash, otro alazán de 4 años, criado en Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Zamarrero. Entrena Antonio de la Rosa. Montor Rogelio Sáenz. Para premiar a los triunfadores en este clásico Javier Rosique para Bicchini, nos acompaña en el círculo de ganadores la señorita Carla Rosique, nieta de nuestro homenajeado don Javier Rosique para Bicchini. Felicidades al equipo de cuadra Zamarrero. Gran victoria de Tempting Splash Dash. Su tiempo 14.89. Nuevo récord de pista. En la décima carrera, décimo cuarto derbi Garañones. Número 6, GDL Thunder Choice no corre. Retirado número 6, GDL Thunder Choice. Tempting Splash Dash. Tempting Splash Dash. Men Archives тому bord�전 vapitar Une enclave una manera cômoderna. Los triunfadores los топos bajos bajos. El Chelsea no corre. Dent민 난 Queen Flore LG Largo. Se quieren poner siempre. Del Lucrolast. scientists throw a laieuxda. Número 6, الد tensor op floorус. Oected esta blender. Gracias. La señorita Carla Rosique, nieta del señor Javier Rosique Palavichini, entregando el trofeo a los triunfadores de cuadras a Marrero. Gracias. Gracias.